Hola almas, hola Virgo, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, estoy súper nova, tarot, hoy tengo tu horóscopo Virgo, voy a sacar primero un mensaje del universo directo de tus días para vos vamos a ver, quietud, conecto con la calma, la quietud y el silencio, me permito una pausa siento como el descanso aquieta mi cuerpo, lo revitaliza y lo llena de energía para continuar si estás a full con 20.000 cosas, Virgo, quizás sea el momento de tomarse una pausa, de buscar algún momento de tranquilidad no tiene por qué ser algo muy radical, pero sí un momento en el día donde puedas estar tranquila, tranquilo respirando y bajando esa intensidad, así que bueno, este es el mensaje para vos voy a ver tus energías con tarot, hoy en Virgo, vamos a ver qué nos dice el tarot elemento tierra, Virgo, la amigabilidad, el valor, la intensidad, ahí está el reclamo del universo de bajar, la plantura, bueno, se te ve súper enchufado, enchufada Virgo, no sé qué situación estás pasando ahora pero hay mucha energía, quizás sea mucho trabajo o bueno, en fin, cosas nuevas o muchas cosas a la vez pero eso es una energía equilibrada de realizar lo que uno quiere, de todo lo que uno se proyecta y manifiesta porque le pone trabajo, valor, intensidad, muchas nuevas experiencias vienen en tu camino donde vas a conocer gente nueva, gente que realmente le importa tu vida, tu alma vas a sentirte querida, querido y vas a encontrar un nuevo lugar para proyectar tu futuro acá se ve muy bien como entre las situaciones que tuviste que sortear, pudiste crecer y vas a claramente en este momento brillas, afloraste tu nueva evolución y estás ahora, bueno, aventurándote al nuevo camino que estás proyectando me encanta Virgo, muy linda energía tenés vamos a ver ahora a tu persona especial, primero lucimos fuertemente involucrados tenemos a Scorpio, Acuario, Aleo, Géminis, Pisces, Tauro, estos serían los signos vamos acá, vamos a preguntar qué siente, qué piensa y qué hará tu persona especial antes quiero invitarte que te suscribas a mi canal Supernova Tarot hoy acá en YouTube, que aquí es esa campanita si te avisas que subo un video compartí este video a algún amigo o amiga que conozcas que también esté necesitando la lectura no te olvides de darme tu apoyo con tu like dejándome en los comentarios, contándome si te razonan tú la Virgo, seguime en las redes sociales en mi fanpage de Facebook Supernova Tarot también me encontrás en Instagram como Supernova y o bajo Tarot en todas subo Reels a diario así que tenés mucha data de diverso todos los días con todos mis decks y también los shorts de YouTube vamos a ver qué siente, qué piensa y qué es tu persona especial especial, qué siente, qué piensa qué hará acá también me sale signo Pisis, Aries Aries vamos ahora a desplegar con Raider White, Rosa Cruz qué siente, qué piensa qué hará salís vos Virgo con la hermitaña vamos a sacar tres cartitas más bien tenés disponible Virgo esta lectura o cualquier otro servicio holístico de iData por Whatsapp espero tus mensajes Virgo bueno, vamos a empezar ¿qué vean esta lectura? es una persona que se arriesgaría más ¿sí? se ve en el tirarse a la pileta ¿sí? es una conexión alimática probablemente puede ser una reconciliación ¿sí? esta persona ya tiene la idea sobre eso sobre la reconciliación esto es algo que fue muy pesado para él o para ella esta situación ¿sí? y hoy en día esta persona siente que nunca amó quizás a otra persona así o que te ama de una manera muy intensa en fin te ve como alguien de categoría que le gustaría que le gustaría iniciar algo con voz ¿sí? en su mente está las espadas son más rápidas que los oros así que entonces hay algo que está ahí planificándose sobre el inicio de relación o de conquista o de llamada reconciliación hay varios aspectos a ver en definitiva lo que hará sale la comunicación así que la persona te va a expresar lo que quiere lo que le gustaría y y vas a ver las cosas muy claras digo ¿sí? vas a ver esa luz en la oscuridad con esta persona ¿bien? si es alguien nuevo déjame decirte que esta persona viene también de una desilusión sabe lo que quiere lo que no quiere tiene tiene claro lo que quiere como pareja como relación si bueno si es alguien que estás conociendo ahora también se ve que es una llama gemela alguien que volvió a encontrarte en esta vida que lindo Virgo me encantó vamos a ver ahora un mensaje de los ángeles del romance para vos picardía deje que el espíritu picaro que lleva adentro se manifieste para encontrar el amor vamos a hacer la canalización con oráculo palabras del corazón mensaje de tu persona especial a través de mí llega la noche y venís a mi mente quisiera que me creas digo la verdad hay que empezar de cero tengo sentimientos muy fuertes hacia vos sueño con un futuro juntos es difícil perdonar sigue abierta la herida sueño con vos todas las noches quisiera decirte que te extraño Virgo esta es tu lectura y canalización dejame los comentarios si conectaste con la lectura seguime en mis redes sociales facebook instagram me encontrás en todos como su mamá tarot hoy te espero en las demás redes gracias por tus likes y constante apoyo Virgo nos vemos muy prontito en otra lectura hasta luego